El Campeonato de River El Campeonato de River El Campeonato de River ¿Por qué el tatuaje? Porque es mi ídolo Vos decís gimnasia y Pedro Trollio son las dos cosas juntas Oh, están los 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 Los mejores momentos de gimnasia los viví gracias a él El 2005 Ascenso y esta locura que ojalá que se dé Y si no se da, gimnasia grande No importa Que nos cumpla Feliz Que nos cumpla Guillermo Guillermo sabe lo que tiene que hacer No, no, no nos va a dar los puntos Nosotros no nos regalan nada a nadie El Campeonato de River El Campeonato de River River, hice 1200 km por vos Ahora de río, por favor Que salgamos campeón Sincha de río, sí Desde que en la sincha de río Si me arrimo un pido con la campeonista de Colombia Pero sé que no soy de Colombia pero Sos igual, autógrafo no puedo firmar ¿Por qué? Soy del parecido, no, no me digas Bueno, no, sacamos una foto igual Un beso enorme, con todo mi amor, para fútbol permitido Mi apellido es Quiroga El nombre de ella es Ámbar Carolina Quiroga, Ámbar Castúa C Despertaste, segrecero Quilmes, sos de primera Se va a salvar y nos vamos a amargar al lobo Y a la gallita la vamos a morir Yo prometo que si Quilmes se queda en primera No falto nunca en la escuela y apruebo toda la materia Cuidate esto Cuidate esto, eh, en el fondo, eh River Plate, tu nombre derrotado, vencedor Mientras siga tu bandera laizaremos con honor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Gracias por ver el video. Acá está, ya está. Dale, dale. Dale que queda. Vamos, vamos, vamos. Me queda esa bronca, esa amargura de que podría haber convertido el gol y darle la victoria al equipo. Hay que agradecer a Chichi porque salió otra alegría. Las cosas no están saliendo, pero bueno, todavía no terminó. Quedan 6 puntos que hay que matarse para sacarlos Le dijo Caruso en la previa al tiro libre que pega en el palo Te tiré al centro, pero yo le dije que pateaba el arco La idea del descenso es tremenda, me está costando horrores dormirme Transpiro, doy vuelta en la cama Grábale, Roseros, toman George esp surprise La hora a No, 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 no Matiamos 5 tiros abajo del arco contra Aganus Jugaron bagas los muchachos No les pierdan más este equipo que hizo de todo Gracias. Cuando estoy cerca de él, me dice que siga pateando, que ya iba a entrar y pasó adentro. ¡Panavarro! Alejandro Llamas lo vas a atender con gusto. Sí, seguro. Y si justo no lo atiendo por esa cosa, después lo vuelvo a llamar. ¡Linda pelota, eh! ¡Sale el rey o se quedó! ¡Linda pelota, eh! ¡Linda pelota, eh! ¡Linda pelota, eh! ¡Sale el rey o se quedó!